Mi buen amor Pues la verdad no hay otra cosa que yo pueda hacer Tú no cambiarás, no me vas a convencer De que ahora sí, todo va a estar bien ¿Hasta cuándo seguirás pensando? ¿Qué puedes jugar a pedir sin nadar? Pues ahora no estaré esperando Mi buen amor Si no quieres regresar ¿Por qué vuelves a buscarme una vez más? No me pidas que te de una última noche Mi buen amor Parece fácil para ti Alejarte para luego exigir que te quiera Como si nada, 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 todo sintiera Después de todo lo que tuve que pasar Las terapias Los amores De mentira Más mentiras Y ahora quieres que ella sea tu amiga Pues amigo Dime Dime cómo borro esto que siento Mi buen amor Mi buen amor Si no quieres regresar Si no quieres regresar Si no quieres regresar ¿Por qué vuelves a buscarme una vez más? No me pidas No me pidas No me pidas que te de una última noche Si no quieres regresar Mi buen amor Más mentiras Mi buen amor Me pidas Mi buen amor Yo sintiera mi buen amor